Tu mano me sostiene en la tempestad Me da seguridad cuando siento desmayar En la prueba tu fuerzas me das Aunque débil soy, nunca me soltarás La paz de Dios quita todo temor Sobrefasa todo entendimiento, cuidará mi corazón La paz de Dios quita todo temor Sobrefasa todo entendimiento, cuidará mi corazón Tu mano me sostiene en la tempestad Me da seguridad cuando siento desmayar En la prueba tu fuerzas me das Aunque débil soy, nunca me soltarás La paz de Dios quita todo temor Sobrefasa todo entendimiento, cuidará mi corazón La paz de Dios quita todo temor Sobrefasa todo entendimiento, cuidará mi corazón La paz de Dios quita todo temor Sobrefasa todo entendimiento, cuidará mi corazón Sobrefasa todo entendimiento, cuidará mi corazón Sobrefasa todo entendimiento, cuidará mi corazón Gracias por ver el video.